Música Nos encontramos reunidos en nuestra Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como todos los martes acostumbramos a hacerlo para debatir para las mejoras y para los avances de nuestra comuna. Entre los muchos puntos que se tocaron y se acordaron fue el de nuestras mega elecciones para elegir los comités que nos faltan, que nos sirven para garantizar que el poder reciba en el poder popular como son el de compras, el de comité de seguimiento y control, los otros comités que nos hacen falta. También tenemos que organizarnos para tener dentro de nuestro territorio comunal el banco de la comuna ya que el poder organizado, el poder popular organizado tiene que manejar sus propios recursos. No podemos seguir dependiendo de las instituciones sino que nosotros tenemos que manejar nuestros propios recursos y en consenso decidir hacia dónde, hacia qué sector es más vulnerable, estos recursos van a ir dirigidos. Hoy estamos aprobando 200 casas para el ámbito de la comuna, un hecho inédito en nuestro territorio ya que nosotros hemos sido olvidados por el gobierno regional. Gracias al comandante Chávez y a la revolución bolivariana y al poder popular hemos podido salir adelante dándole prioridad a personas que de verdad necesitan, tienen necesidades con su vivienda. Y gracias a la revolución hoy podemos seguir adelante. También hemos debatido hoy sobre la incorporación de la técnica y de la unidad en dos aulas para niños con discapacidad que también se tenía olvidado y gracias a la revolución estos niños se han tomado en cuenta. Bueno, las elecciones de la comuna serán el 17 de marzo donde esperamos una participación masiva de toda la comunidad donde se les pide que participen porque vamos a estar eligiendo nuestros voceros y voceras de los consejos comunales. La participación de los consejos comunales es importante para profundizar el poder popular y así avanzar al socialismo que estamos buscando, fortificarnos más en el poder popular porque la palabra de nosotros la comunidad de la comuna Tauroga es fortalecer el poder popular. La participación de cada consejo comunal y de la comunidad en sí con un vocero aquí en la comuna es muy beneficioso para ellos porque así se podrían ejecutar grandes obras de las cuales quién más que nosotros mismos para saber cuáles son nuestras necesidades y debilidades para fortalecerlas. Y en el plano de la construcción del poder popular para avanzar, para seguir y fortalecer este proceso.